En aquella oscuridad donde todo queda en paz Y se escucha el susurrar de la brisa celestial Yo te ofrecí toda mi vida y tú tan solo respondías Soy niña todavía, no hablemos del amor Quizás pienses que olvidar será fácil de lograr Y pretende comprensar este amor con amistad Te equivocaste vida mía No soy que aquello te ofrecía Con tanta hipocresía Un mundo de ilusión Te ofrecerá Al encontrarte que la misma oscuridad Y cuando ya ha rendido este tu corazón Oirás esta canción Quizás piense que olvidar será fácil de lograr Y pretende compensar este amor con amistad Te equivocaste vida mía No soy de aquellos que ofrecía Con tanta hipocresía Un mundo de ilusión Ya crecerá Ya crecerá Y has de lograrte En la misma oscuridad Y cuando ya ha rendido este tu corazón Oirás esta canción Oirás esta canción